Así es, Kike, les tengo una gran, gran sorpresa porque esta mañana le dio la bienvenida en el foro de Imagen Noticias a la hermosa cantante Jimena Zariñana, quien está con nosotros y además está de estreno. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias, es un placer recibirte aquí en el foro, por supuesto. Oye, cuéntame de este nuevo sencillo que además es el primer sencillo que lanzas regresando a la música después de ser mamá, que te ves increíble, apenas hace cuatro meses nació tu chiquita. Y sales con este sencillo que se llama ¿Qué tiene? Platícame de él. Bueno, pues ¿Qué tiene? Es un poco como esa canción envalentonada que escribes cuando dices, bueno, ya, ya comprobé todo lo que tenía que comprobar y ya no quiero tenerle que probar a nadie de lo que soy capaz y no me importa lo que digan los demás y solamente me voy a divertir, ¿no? Y de eso se trata ¿Qué tiene? ¿Y cómo fue el proceso de sentir lo que te llevó a escribir la canción? O sea, quiero saber un poquito de ese momento en el que te sentías que tenías que cumplir, que tenías que quedar bien con la gente, que tenías que no sé qué. Pues mira, creo que a lo largo de mi carrera, o sea, yo 10 años ya en la música, pues creo que sobre todo al principio tienes muchas ganas de probarle a la gente que pues estás en esto pues porque tienes talento y porque eres capaz de hacerlo, ¿no? Y yo que venía de un pasado más de actriz, pues obviamente siempre me topé con esa, no sé, como esa duda de la gente que decía, bueno, pues esta chica, pues esa actriz, ¿cómo va a venir ahora a cantar, no? Y pues bueno, conforme vas creciendo, creo, y conforme ya vas teniendo más experiencia, pues llega un momento en el que dices, bueno, ya ahorita lo único que quiero es divertirme y tomar como ese paso de valentía, de decir, pues ahora solamente voy a hacer cosas pues por divertirme, ¿no? Oye, y precisamente vienes de un pasado de actriz e irónicamente la vida te ha llevado totalmente ahora por el camino de la música, ¿qué onda? Extrañas la actuación, piensas regresar, te vamos a ver nuevamente en la pantalla pronto. Pues yo, yo espero que sí, la verdad es que actuar, nunca fue a propósito dejar la actuación, o sea, más bien creo que simplemente se ha dado que no se me ha presentado un proyecto que yo diga, órale, va, voy a parar todo mi itinerario de la música, todos los shows y demás, pues por meterme de lleno a un foro a hacer algo, ¿no? O a una película, pero bueno, no lo descarto para nada, te digo, es algo que todavía me gusta hacer y me divierto muchísimo también. Oye, Gima, estamos viendo ahora mismo el video de música en la pantalla y debo de admitir que cuando yo veía a este señor bailar así solito y dar vueltas, yo decía, wow, yo quiero ese baile, ya sabes, se ve como cuando estás bailando sola, que nadie te ve tal cual, así que te vale y que dices, así soy, esto estoy sintiendo. Es que sí. ¿Cuál fue la idea detrás del video de música? Un poco eso es lo que queríamos reflejar, ¿no? Que esta canción invita mucho a eso, a que como que bailes y que no te importe lo que piensen de ti, que te diviertas y un poco pues eso, como cuando estás solo, que pues bailes un poco sin tapujos, ¿no? Y eso era un poco lo que queríamos reflejar con el video. ¿Y por qué siempre está solo? Porque está en una escuela, pero siempre está solo, ¿está vacía? ¿Está de vacaciones o qué onda? Bueno, es el intendente que estaba limpiando la escuela una vez que ya terminaron las clases. Está pasándola muy bien. Exacto. Hasta envidia me dio este señor, la verdad. Oye, Jimé, pues este sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, ¿dónde lo podemos encontrar? En todos lados, en todos lados donde se escucha música ya lo pueden conseguir. ¿Y qué sigue para ti? Pues ahorita va a ser empezar una gira que vamos a empezar ya a finales de septiembre con shows por todo México, nos llevará eventualmente pues también al extranjero. Y bueno, muy probablemente vamos a sacar otro sencillo porque este sencillo es el preámbulo de un disco que sale a principios del siguiente año. ¡Qué emoción! Pues vamos a estar muy pendientes de lo que viene para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Qué bonita luz, qué bonita vibra tienes, la verdad! Muchas gracias. Una muy bonita persona. Perdona, ¿dónde voy a mandar? Compa, es que le estaba echando porras aquí a Jimena. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Ahora sí nos vamos al otro lado del foro con Francisco Osea. Imagen Noticias con Paco Osea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.